Ya estoy listo, vamos a hacerlo ya. ¿Qué pasa? ¿Te estás arrepintiendo? Todo es un momento. No tenemos otro momento. Están solos y debemos hacerlo ya, ¿entiendes? ¿Qué demonios te pasa? ¿Sabes qué? Necesito un trago. ¿Cómo? No se puede ocurrir una mejor idea. Solamente quiero disfrutar este momento. ¿Ya me voy? ¿Cómo que ya te vas? Acabas de llegar, Amador. Bueno, sí, es que se me hace tarde y me voy a ver con Lucas. Va a verse con Lucas, Johnny. ¿Tú le crees? Eso es que está metido en un lío de faldas, pero de aquellos. Déjalo. Déjalo que últimamente no tiene tiempo sino para hacerle favores al hermano. Pero Lucas no tiene nada que ver con esto, ¿no? ¿Ah, no? ¿Entonces qué vas a hacer? Es que estamos resolviendo una situación y... Vete ya, dale. Dale, que Lucas te está esperando para que le sigas cubriendo la espalda en sus cosas. ¿Lo que pasa, compadre? ¿Cuáles son los celos? Primero que todo, Lucas no está haciendo nada malo. Y como segundo, yo tampoco le tengo que cubrir la espalda a nadie. Sí, me voy a ver con mi hermano. Permiso, señor. ¿Tú qué querías, yerno? Nada, suegro. Me acabo de acordar que tengo que ir a cumplir con mis funciones maritales. ¿Te gusta? Me lo has preguntado miles de veces, ¿sí? Pues es que me la imaginé miles de veces antes de comprarla. ¿La escogiste tú solo? Yo solito. Quiero que así sea la vida de nuestro hijo. Que sienta que nosotros va a tener apoyo. Y que va a tener unas manos dispuestas a darle lo que necesite. Vas a ser muy buen padre, Juan. Como Dios manda. Creo que me quedé sin palabras. ¿Por qué dices eso? Porque estamos solos. Eso es mentira. Es verdad. Berta y Pedro están allá abajo. No, no están abajo. Esos dos se traen algo, ¿eh? Bueno, pues, yo creo que tienen derecho. Claro. Tú y yo también tenemos derecho. ¿Entonces estamos solos? ¿Lo dijiste porque te quedaste sin palabras? Ah, no. No, lo que pasa es que estoy un poco cansada. Bueno, pues, descansa. Aquí está la cama. Vente. Sí, eso es lo que voy a hacer. De verdad estoy un poco cansada. Yo lo sé. Yo te quiero acompañar. Si no te molesta, yo quiero bailar tu sueño. ¿Qué? Bueno, hasta que llegue tu madre, por lo menos. Te volviste loco. Hola. Yo quiero ayudar. A ver, en primer lugar, todavía faltan algunos días para que nazca el bebé. Y en segundo lugar, no vas a saber ni qué hacer cuando llegue el momento. Te vas a sorprender de todo lo preparado que estoy. Yo he estado midiendo. ¿Me puedo quedar? Me extraño mucho no ver a Lucas. ¿Sabes dónde está? No, no sé dónde está. Fíjate que lo he estado llamando. Y no he tenido suerte, así que... Vamos a intentarlo entre los dos. A lo mejor lo conseguimos. Ya hice lo que me pediste. ¿Te vieron? Sí, el bar estaba lleno. Alcancé a hablar con los muchachos. Bueno, ya tienes una coartada. ¿Acaso la voy a necesitar? Claro que la vas a necesitar. Así nadie te va a culpar del asesinato que pienso hacer. Lucas, todavía estás a tiempo. Ya sabes cuál es el plan con esta porquería. Piensa bien las cosas, ¿sí? Mira, si tienes miedo, lo puedo hacer solo. No es eso, Lucas. Solamente digo que todavía podemos llevarlo a la policía. No tiene sentido que nos ensuciamos con este desgraciado. Hola, amiguito. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Por qué me haces esto? Si tú y yo somos como... ¡Cállate! Cállate, que te puedo llevar a la policía. Pero ¿sabes qué? Este no sería un buen castigo. ¿Por qué? ¿Yo qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué? Eleutario, dame una botella de tequila. ¿Y eso? ¿Qué pasó? No, no pregunte si dámela. ¿Quieres? Modesto. Modesto, tenemos que hablar, por favor. ¿Para qué? Ay, ¿cómo que para qué? Llevo persiguiéndote, gritándote. Te estás comportando como todo un niño, Modesto. Así que, ¿qué tengo que hacer? ¿Leerme uno de tus libritos de buenos modales? Pues, ¿sabes qué sí deberías? Afrontar y confrontar. Los tres tenemos que hablar. ¿Berta, este par se está peleando por ti? No. No tienes por qué avergonzarte. Mira, tienes para escoger. Son dos partidazos de diferentes edades. ¿Quieres que te acompañe, pa? Es solo un malentendido, Efraín, nada más. ¿Los dejamos solos? No. No, no, no. Ustedes se quedan aquí porque yo voy a necesitar testigos. Ay, ¿testigos para qué, Modesto? ¿Qué vas a hacer? Te voy a retar este. Muchachito irrespetuoso. Modesto, las cosas se pueden arreglar de otra manera. ¿Sabes qué? Qué bueno que me tengas miedo. Porque yo te voy a quitar a Berta. ¿Y sabes por qué? Porque yo voy a hacer todo lo que ella ha querido que yo haga. Y tú, Berta, escúchame bien. Porque te voy a hablar de ese ronto de mi corazón. ¡Vamos, Modesto! ¡Vamos! Berta. Bertita hermosa. Mujer divina. Yo no me había atrevido a hacer esto, pero... Pero ahora me atrevo a decírtelo. Uno... Uno se tarda en reconocer que eres la mujer que todo el mundo desea, que todo el mundo quiere. Que todo hombre puede amar. Y bueno, cuando... Cuando esas cosas pasan, pues... Pues uno se asusta a Berta, le da miedo el compromiso. Pero yo ahora, Berta... Yo me armo de valor... Y te voy a decir que... Yo no pienso pasar un día más de mi vida sin ti. ¡Vamos, Modesto! Estás borracho. Baja de ahí, por favor. ¡Borracho! No borracho, estoy enamorado. Y si quieres, nos salimos ahorita y nos rompemos la cara allá afuera. Porque yo ya tuve el valor de reconocerlo públicamente. Así que te prohíbo, Pedro. Te prohíbo que te le vuelvas a acercar a Berta. Así se habla, Modesto. ¡Sí, señor! ¡Ah, Pedro! Entonces, ¿qué, Bertita? ¿Me aceptas? ¿Sí? Te gusta abusar de las mujeres, ¿no? Eso es mentira. ¡Tú sabes que tu novia es una mitómana! ¡Ah, me lo vas a negar! Porque si me lo negas, no te doy la oportunidad de correr por tu vida, Nachito. ¡Lucas, por favor! Cálmate. Porque ya va a comenzar esto. Ya va a comenzar tu castigo. Y vas a empezar a correr, Nacho. Y empieza la cacería humana. Aunque tú valgas menos que un gusano. Telemundo presenta... Telemundo presenta... Si es que estás abandonando y te hace falta algo de amor, chéeme bien. Tú lo has tenido para recibir. Ay, qué bien merecer en este amor, no hay atención, como antes se tenía. Si no es por celos es el miedo, que me encuentre algo de nuevo. Darte más yo ya no puedo. Me cuesta tan caro quererte. No es suficiente lo que tengo. Si así te doy la misma vida. Tiene que ser lo que tú digas. Me cuesta tan caro quererte. Te he sido fiel hasta la muerte. Si no he llegado a desearte. Es que no hay fuego suficiente. Me cuesta tan caro quererte. Entonces, ¿qué dices, Bertita? No quiere hablar, Modesto. Es evidente que se siente incómoda por tus manifestaciones fuera de tono. ¿Y por qué no dejamos que decide ella misma? ¿Por qué haces esto? Modesto, ¿por qué te empeñas en sabotearme la vida? Porque yo llegué primero a la vida de Berta. ¿Llegaste aquí? Mira, estaba tan sola antes como después de que llegaras tú. A ver, Pedro, ¿tú crees que está bien lo que estás haciendo? Modesto, ese no es el momento de hablarme como el viejo que casi me crió. No es momento para discursos, ¿ok? Ese viejo siempre voy a ser yo. Solo que yo amo a Berta. Berta, tú me cambiaste la vida. Y yo tuve el valor de declararle lo que siento aquí enfrente de todos, ¿sí o no? ¡Sí! Y yo creo, señoras y señores, que Pedro puede hacer lo mismo. ¿Le puede declarar su amor a Berta o no? Y nosotros decidimos quién es el mejor. ¿Les parece? ¡Eremía, Pedro! Te lo suplico, Lucas. No me mates. Tú y yo somos supermanos. Claro. Por eso te voy a dar una oportunidad, Nachito. ¿Eso quiere decir que vamos a llamar a la policía? No, 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 no. A Nacho le vamos a dar una ventaja en esta cacería. ¿De qué estás hablando, Lucas? ¿De qué cacería hablas? Que te voy a matar. Pero como eres mi amigo, te voy a dar una ventaja de un segundo. ¿No sabes qué? De medio segundo. Porque no lo pienso hacer más. Bueno, ni modo. Te he pedido de todas las maneras que te vayas. ¿Qué quieres? ¿Que te lo piden francés? Madame Paula, usted puede hablar en el idioma que quiera. Juan, por favor. No te quiero dejar sola. Pareces un adolescente. Si estar enamorado es parecer un adolescente, pues soy un adolescente. Ya lo hablamos. Voy a estar en la recámara del lado. Si necesitas algo, me avisas. ¿Y tú? Escúchame bien. Me cuidas a tu mami, ¿eh? ¿Me la cuidas? ¿Me la cuidas? ¿Me la cuidas? Dios mío, ¿qué es esto? Ay. ¡Ah! ¡Ay! Rompí. Rompí fuente. ¿Me dijiste? Juan, Juan, Juan rompí fuente. ¿Eso significa qué? Eso significa que ya es la hora. ¿Puedes? Sí. ¿Puedes? 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 Sí. ¿Puedes? Tan caro quererte? ¿Van a ser? Sí. Mi hijo va a nacer. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llamar a la clínica es lo primero. Les llamo y le aviso que vamos en camino. Aunque no, mejor le aviso desde el auto. Ahora tú y yo estamos solos. Tranquilízate, estás más de un peso que no. No, 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 no hables. No hables que eso te hace daño. No, hablar no me hace daño, estoy bien. Pero dijiste que rompiste fuente. Sí, pero he leído mucho y las mujeres primerizas tardan en dar a luz. Apenas rompí fuente. ¿Rompiste fuente? Romper fuente no es cualquier cosa, rompiste fuente. Sí, pero todavía tenemos tiempo, créeme. ¿Qué necesitas que ponga aquí adentro? Además de lo que ya está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una contracción. Mi amor, escúchame. Escúchame. Vamos a la clínica. Ándale, yo quiero que mi hijo nazca bien. Sí. ¿Sí? Sí. Escúchame bien, chaparrito. Escúchame bien. Yo soy tu papá. Estoy un poco nervioso, pero tu mamá está más calmada. Te voy a pedir un favor. Quiero que la cuides, que no la lastimes mucho. ¿Me escuchas? Yo voy a estar aquí afuera esperándote con los brazos abiertos para darte lo que necesites. Lo que necesites. Así también te voy a dar todo lo que necesites. Ya párale, Lucas, ¿sí? No tiene sentido que arruines tu vida matando a un psicópata desgraciado que no vale la pena. Amador, tienes razón, Lucas. Si tú me matas, tu vida va a ser peor que mi propia muerte. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eras mi amigo, confía en ti! ¿Y abusas de mi novia? ¡Abusas de mi novia! Perdón. Si quieres, me arrodillo y te pido perdón. De nada sirve que te humilles, Nacho. Podremos estar aquí muchas horas, pero de hoy no pasa. El que se mete con mi novia y su hermana no tendrá vida para contarlo. Van a ser. El primer hijo ya van a ser. Vamos con calma, pero con prisa, porque este bebé ya está a punto de tocar la puerta. Bueno, pero luego no le andes contando que su padre estaba hecho un desastre con los nervios, ¿de acuerdo? De acuerdo. Juan, me gustaría hablarle a mi mamá. No, no, no. La llamas después. Anda, vamos. Salgamos. Todo va a estar bien. Todo va a salir. Muy, muy bien. Espérame tantito. A ver. Vamos. A ver, ¿por qué te empeñas en enamorarte de las mujeres de los demás, Pedro? Eso no es cierto. No, claro que sí. Primero tu obsesión con Julieta, la esposa de tu hermano Juan. Y ahora con Berta, que es mi... Mi... ¿Tú qué, Modesto? ¿Lo ves? Ustedes no son nada. No, 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 no. Claro que sí. ¿Qué pasó? Parece que hubieran visto un fantasma. ¿Tú viste algo, José? No. Aquí no hay nada interesante que ver. No entiendo cómo ese desgraciado se atreve a venir por acá después de todo lo que ha hecho. Julieta, te hemos extrañado bastante. ¿Dónde, dónde andabas? Me imagino que esa peluca es por el tratamiento que te estabas haciendo, ¿o no? Sí, Berta, sigo muy mal. Sigo muy enferma. ¿Dónde has estado? Es una historia muy larga, Pedro. Me fui a un viaje con mi mamá. Un viaje muy bonito. La verdad, yo quería alejarme de todos, pero no pude. Amo demasiado a Juan y yo regresé por él. Sí. ¿Te gustó un acto así? Creo que estamos perdiendo el tiempo. Yo necesito un trago antes de ver a Juan. Necesito valor antes de ver al hombre que amo. ¡Riva, riva, riva! Por favor, déjame un mensaje. Gracias. Pau, es Adela. Llámame, por favor, es urgente. A que no adivinas quién regresó. Juan, le quiero hablar a mi mamá. Llámala, llámala. ¿Eh? Dejé el celular arriba. Toma, llámala, el mío. Bueno, ¿cómo la tienes? ¿Con la S o con la C? Si la verdad no creo que la tenga, al menos no recuerdo. Ay, no, no la tienes registrada y yo no me sé de memoria el número. Bueno, bueno, no te preocupes. Sabemos cómo le hacemos llegar la noticia. Ay, ¿qué número es? ¿9, 4, 3? Dicen que a las mujeres embarazadas les falla la memoria. Sí, pero a mí no se me olvida que mi mamá es mi mamá y la necesito, Juan. Por favor, solo un momentito, ¿sí? ¿Puedes subir por mi teléfono? ¿Estás segura? ¿Es que puedas aguantar? Completamente. Pero no estoy de acuerdo. Pero tampoco te quiero llevar la contraria. Bueno. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué, qué? A ver, tranquila, tranquila, respira. Respira. ¡Ay! Respira, respira, respira. Respira. ¡Estás equivocado, Lucas! ¡Yo no fui! Si tú me matas, estarás cometiendo el peor error de tu vida. Al contrario, Nacho. Al contrario. Me voy a sentir muy bien cuando te haya acabado. Lucas, piensa bien las cosas. No tomes venganza. No tiene sentido. No, no, no. Vamos a darle su premio a Nacho, ¿no? Que sufra. Así como hizo sufrir a Rosario. Lucas, por favor. No lo hagas. No lo hagas. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Desamárralo! ¡Desamárralo! Lucas, esta no es la manera de hacer justicia, hermano. Créeme. Ahora sé para qué sirven las cacerías, Nacho. Para aniquilar a gente como tú que les hace daño a las mujeres. Para eso, cuando te... Cuando te suelte, Amador, vas a empezar a correr. ¿Para dónde? ¿Cómo que para dónde, Nacho? ¿Cómo que para dónde? ¡A mi infierno! Mira, tengo seis balas. A lo mejor te puedes salvar de una. ¡Ay! ¿Qué crees, Nacho? Que tengo muchas balas más en esta bolsita. ¡Ups! A lo mejor puedes quedar como un colador. ¿Qué pasó, Nachito? Te veo asustado. ¿Qué no te está gustando mi película de terror? Me cuesta tan caro quererte. Todos me miran como si yo fuera una estrella de telenovela. Y lo eres, cuñadita. Te ves guapísima. Se deben estar muriendo por el chisme. Bueno, pues, si alguien tiene algo que preguntarnos, pues bien háganlo. Pero dejen de mirarnos como si fuéramos unos fenómenos de circo. ¡Ey! Hermano, ¿tú qué sabes de la aparición de ese padre? De eso no sé nada. Yo solo sé que ahora mi problema tiene nombre. ¿Quieres irte, Berta? Ah, no. No, tranquilo. ¿Tú no vas a saludar a tu hermano José? ¿Qué? Ey, ¿me das un shot de tequila, por favor? Oh, no, no, no. Mejor una botella. ¿Puedes dejar esa para ti? Vale. ¿De qué se trata? Me dijiste que te acompañara a tomar y ahora voy a tomar solo. No, no, no. Es que la única persona que va a tomar esta noche soy yo. Tú vas a hacerme chofer. Válgame. Pues déjeme, me chupo un limón. Vale. No te digo que José no me dice para dónde se va, Lupe. No nos respetan. Él es malo contigo. ¿Y Gaspar contigo? Sí, yo sé. Al menos estamos yendo a esa terapia. Bueno, por lo menos tienen esperanza. Ay, Beatriz. Gaspar me ha dicho mil veces que lo hace solo por la herencia. No por mí. Gaspar y José son unos brutos, Guadalupe. ¡Unos brutos! ¿Será que nunca debí casarme? Ay, amiga. No te hagas esas preguntas que te ponen mal, ¿sí, Lupe? Más bien, no sé, porque no salimos. ¿Qué quieres hacer? Divertirnos. Ay, qué rico sería cantar y bailar un rato. Bueno, pues yo sé perfectamente dónde lo vamos a hacer. Voy a hablar con la hija de mi vecina para que nos cuide a Simón. Pero no tenemos ni un centavo para salir. Ay, Lupe. ¿Pero quién dijo que necesitamos dinero? Vamos al Gavilán, ¿acaso no es de tu papá? ¿Y Gaspar y José nos pueden ver? Ay, ¿qué importa, Guadalupe? Si nos ven, le decimos que fuimos a saludar a tu papá. Más bien, nosotras vamos, nos divertimos y nos ponemos bien bonitas. ¿Qué te parece? Tiene una ventaja, Nacho, y no la aceptaste. ¿Por qué? Lucas, por favor. No me mates. Lucas, ¿hasta dónde vas a llegar con esto, Lucas? Esa pregunta es tonta, Amador. Hasta que este imbécil pague por todo lo que hizo. Escucha a Amador, Lucas. Él tiene razón. Dame el arma. Quítate. No. Quítate. Dame el arma. Quítate. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué se siente hacer la víctima, Nacho? ¿Así se sentían ellas? ¿Así se sentían ellas cuando tú las violaste? Pues no, porque ellas tenían más pantalones que tú. ¿Sabes qué? De este campo no vas a salir vivo. Julieta, estábamos todos muy preocupados por ti. Yo te extraño mucho. Serías la única, porque me imagino que muchos celebrarán mi ausencia. ¡Ey! ¡Suelta a mi mujer! ¡Suelta a mi mujer! ¡Revéltala! ¿Qué pasó? El otro pasamos, fue sin querer. Lo siento. No, no te preocupes, Pedro. No pasó nada. No pasó nada. Verdaderamente me queda clara una cosa. Te gustan las mujeres de tus hermanos. ¿Verdad, Julieta? José, no hables así de lo que Pedro siente por mí. Pero querrás decir de lo que sentía. Ya se me olvidé de ti. Además, fue gracias a ti, Berta. No, 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 no. A ver, un momento. Yo no me tengo que olvidar de nadie. Yo soy un hombre completamente libre. Así que te lo voy a volver a repetir enfrente de todos, Berta. ¿Te quedas conmigo? ¿Me estás proponiendo matrimonio? Sí. Sí, Adela, yo puedo hacerte feliz. ¿Pero por qué así? Así como tan repentino. ¿Será porque Beatriz está con el bobazo ese de José del Mundo? No, no, no. ¿Por celos? No, 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 es más, yo la veo junto a José y ya no siento nada, no siento celos. ¿Quieres que te demuestre que ya no siento nada por Beatriz? Te lo voy a demostrar. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Betty! Efraín, ¿qué vas a hacer? Beatriz. ¿Sí? Quería decirte que me voy a casar con Adela. Ah, mira, felicidades. ¿Aceptas? Acepto. Ya me siento mucho mejor. Fue una contracción. Dicen que vienen cada ciertos minutos. ¿Puedes tomar el tiempo? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo había leído mucho sobre esto y mi mamá también me había contado un poco, pero la verdad, la verdad, la verdad, hasta que no lo vives no te das cuenta cómo es en realidad. Sí, sí, es que es como el amor. ¿Como el amor? Hasta que no lo vives no sabes cómo es. Contigo lo aprendí. Ahí está la prueba. Juan. Ahí está la prueba de lo grande que es lo que siento por ti. Juan, ya quiero verte con mi bebé en brazos, con nuestro bebé en brazos. Ay, bueno, pero mejor vamos a apurarnos, porque si no, el bebé puede nacer aquí. Vamos. ¿Eso fue otra contracción? No. ¿Tan rápido? Vamos, voy a respirar. A ver. Cuidado. Cuidado. ¡Uno! ¡Dos! No voy a correr. ¡No sigas! ¡Tres! Me cuesta tan caro... Quererte. ¿Te cansaste, Nacho? ¡Ahí está! ¡No me vas, imbécil! ¡Baja la escopeta, Lucas! ¡Baja la escopeta! ¡Apártate, Gaspar! ¡No dejes que me mate! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Tú escuchabas a tus víctimas? ¡Las escuchabas! Lucas, dispárame si quieres. Pero yo no voy a permitir que te conviertas en un asesino por culpa de este imbécil. Gaspar, ¿qué no entiendes? ¡Que este imbécil hizo mucho daño a muchas mujeres que eran inocentes. Este... debe sufrir. Debe morir como una alimaña. Lucas, estamos de acuerdo. Esta porquería se tiene que morir. Pero yo no voy a permitir que mi hermano menor pase su vida en una cárcel. ¿Estamos? ¡Yo lo mato! ¡Quítate! ¡Lucas! ¡Yo lo mato! ¡Que sea con mis propias manos! Pero de hoy, ¡hoy! ¡Vas a pagar todo lo que hiciste! ¿Me escuchaste? ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Lucas, no! ¿Qué estás haciendo? Ya lo encontramos, Paula. Paula, con cuidado. Despacio. 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 Yo creo que esa no es la manera. Estás equivocado, hermano. No lo hagas. Yo no quiero morir. Espérate. ¿Quieres matar? Ven. Ven para acá. Coge la escopeta. Coge la escopeta. Mátalo. 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 Dispárale. ¡Mata esta porquería! Pero te voy a asegurar. Porque tan pronto lo mates, te voy a denunciar con la policía. ¿Me entiendes? Porque te vas a convertir en lo mismo. Es una porquería, Lucas. Hazlo. ¡Mátalo! Creo que lo puedes matar, pajarito, pero... todo se va a empeorar. ¿Es que no me entienden? Por supuesto que sí, Lucas. Pero Rosario te necesita libre, no preso. ¡Ay! 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 Están muy rápidas las contracciones. Anda, vamos al hospital. Déjame pasar. Lucas. ¡Ay! 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 Por favor, no más preguntas. Más bien, Johnny, ¿por qué no me cuentas? ¿Cómo te sientes ahora que vas a ser papá? ¿Cómo crees, suegra? No, no, no. Yo no me aguanto más. No me aguanto más. Quiero saber de dónde me has estado llamando todo este tiempo, Rosa. Ya, papá. Calma. Yo también quiero saber dónde está Julieta. ¿Cómo está? ¿Si está bien? Sí, Julieta, está bien. ¿Siguió con las terapias? A ver, Miguel, entiendo una cosa. Yo solamente estaba acompañando a Julieta. Ella se sentía muy agobiada por lo de su enfermedad. Acompañándola. ¿Dónde estaban? Eh... Estábamos en Miami, en Florida. ¡Qué playas tan bonitas! ¿Sí? Sí, bellísimas. ¿Seis meses? ¿En la playa? ¿Y no dijiste nada? Escusas, mamá. Eso es lo que dices. Puras excusas. Segura, si tú estás más blanca que un papel. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dices mentiras? Más respeto, Johnny. Y quiero que entiendan un poco por qué no se ponen en los zapatos de Julieta. Pero... ¿Pero por qué esconderse, Rosa? Porque no quería que Juan se le apareciera. Ya se sentía muy agobiada. Pero podrías haberme lo dicho. Yo... Yo... Buscaba un vuelo y las iba a ver. A ver, Miguel, entiende. Julieta solamente quería que yo la acompañara. No más. Me prohibió que le dijera algo. Tú no le puedes decir que no a una hija que tiene semejante enfermedad. ¿Puedes dejar de repetir lo mismo? Estoy curada. Y más sana que cualquiera que esté en este hogar. Sí, sí. ¿Sabes, cuñadita? Me cuesta mucho trabajo creer que te hayas recuperado también de esa operación. Entonces, ¿cómo hago para que me creas? ¿Te traigo en un frasco el tumor que me sacaron de la cabeza? No, no. Eso sería muy desagradable. Esas operaciones son muy difíciles. Y dolorosas. Pero tu hermano me dio la fuerza para seguir adelante. Y estas ganas incontrolables que tengo de vengarme de pauta. Mira... ¿Te has puesto a pensar que cuando se enteren que está sana ya no va a haber ningún motivo para que estén separados? Porque lo que los mantenía alejados era la culpa. Yo lo sé. Por eso ni ellos ni nadie se puede enterar que yo estoy bien. Para todos, yo sigo muy mal y con poco tiempo de vida. ¿Entiendes? Paula no se va a quedar con lo que es mío. Yo primero la saco del camino. ¿Y la quimio? ¿Qué pasó con la quimio? Porque me imagino que allá le estaban haciendo el tratamiento a Julieta, ¿no? Sí, sí. Sí, se lo estaban haciendo, pero... lamentablemente... ¡Háblate una vez! A ver. Bueno, Julieta sigue con el tumor. Pobre Julieta. Yo pensé que mi hija ya se había curado. Sí, sí, Julieta ya está curada. ¿Qué? Pero no se lo pueden decir a nadie. Muchísimo menos a Juan y a Paula del Monte. ¿Hola? Lo atraparon, Rosario. ¿Qué? ¿A quién? ¿Pasa algo, hija? Rosario, ¿qué pasó? Lucas lo hizo por ti. Atrapó a Nacho y lo llevó a la comisaría. Ellos están allá. Anda, corre. Ven. Adiós. ¿Qué pasó? Era Paula. Ven, ven. Te tengo una noticia. ¡Entres! ¡Suélteme! ¡Ustedes no tienen ningún derecho! Cállate, beso. Si no quieres que te parta la cara y te siguen pelotiendo. ¡Tiene el cerebro! ¡Ni siquiera tiene cerebro! ¡Es un pervertido! ¡Este hombre es un abusador de mujeres! Hicimos lo que ustedes deberían haber hecho hace mucho tiempo. Agarrar este violador. Ustedes no tienen ningún apruebo. Es su palabra contra la mía. Y uno no lleva a nadie a la comisaría por simples sospechas. No, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Otra pelea por mujeres? ¡Se van de aquí! La amistaría no es el lugar para arreglar sus problemas pasionales. ¡Se van! ¡Josieron! ¡Déjenme ir! A no ser que usted tenga pruebas de que este hombre es un violador. ¿Te toca ganarlo, oye? ¡Ya escucharon! ¡Déjenme ir! ¡Usted no tiene ninguna prueba! Aquí tienen la mejor prueba. Es una página de internet que creó este monstruo. Eso es mentira. Eso... Ahí escribiste todo lo que hacías, todos los días. Obviamente el señor le cambió todos los nombres a las víctimas. Ustedes no pueden decir que yo hice eso. Yo escribí esas cosas producto de mi imaginación. El señor se hacía llamar El Lobo. Su primera víctima, Caperucita. Coincide perfectamente con la violación de Rosario Millán. Aquí puede ver cómo nombra el lugar y el momento. Es igual a lo que me dijo Rosario. Además, el señor quería ir detrás de las tres hermanas Millán. Solo que tuvo un error. Solamente quitó una letra. El señor las llamaba Las Cerditas Milán. Eso no es verdad. ¿Es esto cierto, señor? No, señor. No, señor. Esa es tu perversión. Tú pensaste que eras más inteligente que todos. Provocaste a la policía. Perseguiste. ¡Acosaste a tus víctimas! ¿Y qué hacía? Lo escribía y lo publicaba en su página de internet. ¿Qué esperamos? Nosotros no somos ni detectives ni psicólogos. Así que le pido el favor que arreste a este animal. ¡Arréstelo! Deténgalo. Vamos a iniciar la investigación ahora mismo. ¡Nacho va a pagar! ¡Nacho va a pagar! Consuelo. Espera, espera. Cuéntame bien. Te llamó Paula. ¿Y? Y me contó que Lucas atrapó a Nacho y que lo llevó a la estación de policía. ¿Ese desgraciado ya está en la estación de policía? Sí. Yo estoy muy feliz, pero al mismo tiempo estoy muy confundida. Yo no... Tenemos que tranquilizarnos. Ay, Rosario. Rosario, al fin, ese desgraciado va a pagar por todo el daño que nos hizo. ¿Desgraciado les hizo qué? Consuelo, yo quiero toda la verdad. No... No. No... No...